La bandeja sin duda es uno de los golpes más importantes y más divertidos del pádel. Para tener en cuenta, el armado como una W, llevando la raqueta atrás lo más rápido posible, con la mano izquierda señalando la pelota el punto de contacto adelante del cuerpo y mucha terminación para que la pelota pueda tener una buena profundidad. Vamos a ver a los profesionales cómo lo hacen. Gabriel Reca nos va a mostrar ahora el golpe paso por paso. Noten cómo él claramente lleva la raqueta atrás, cómo carga rápidamente, con el brazo izquierdo señalando a la bola, armando esa W con los brazos y la cabeza. Fíjense que la cara de la raqueta está levemente abierta para imprimirles efecto slice, imaginando una pelota con patas, arrancándole las patas. De esa manera la pelota se va a deslizar y una vez que bota en el fondo, seguramente se aplasta en el vidrio final. Acá vamos a ver ahora el punto de contacto, que es adelante del cuerpo. Acá está bien claro el dibujo, donde la pelota es impactada adelante, el brazo izquierdo empieza a pasar hacia atrás para provocar la reacción. La acción se hace con el brazo derecho y el punto de contacto adelante del cuerpo. La terminación del golpe, una vez que se contactó a la pelota adelante del cuerpo, es hacia el frente, el jugador hace toda la fuerza hacia adelante. Acá vemos el recorrido que hizo la raqueta, desde atrás el punto de contacto y la terminación, que es lo que le va a dar la profundidad y por sobre todas las cosas va a hacer que la pelota se aplaste, dificultándole el tiro al rival. Otro de los golpes más importantes que hay en el padre es la bandeja. Vamos a ver cómo realizando la plana vamos a tener mucha más precisión y nos va a dar más confianza en nuestro juego. Gabriel Reca nos va a mostrar la bandeja en pleno partido. Fíjense cómo ahí el arma rápidamente juega esa bandeja paralela, toma la red nuevamente, el armado es rápido, el punto de contacto adelante y la terminación es larga hacia el frente. Seguimos en Padel para Todo con... Llegó el lujo, llegó el lujo, ¿qué lujo? Cuando viene el lujo es una cosa de lujo. El lujo de hoy no sabe lo que es el lujo, cosa impresionante, que... ¿lo expliqué? ¿Te sabe qué lujo es? Sí, es así, mire, llega el jugador, le pega con toque, cuando la arroja así, se le mete con la bolea, le saca la banca y agarra y bloquea, tira el toque, le saca por la puerta, y ahí cuando agarra y le mete muchos likes y... Tantazo, impresionante. Evidentemente no sabe cuál es el lujo. Vamos al lujo. Y seguimos en Padel para Todo, pues le vamos a dar la bienvenida a Viti, ¿no? Que empieza a apoyar el programa con las paletas NAP. También para Emilio Forcher, que seguro ya los programas que vienen lo vamos a tener con una parte de consejos, que el jugador siempre nos preguntan por Facebook. ¿Qué paletas para cada jugador? Es verdad, cada uno es personal. ¿Qué le pareció que estaba chiveando? Acuérdese que yo me encargo de la parte... ¿No? Está remado como loco. Bueno, Carlito, me dijo que tiene información de la ACP, y todavía no me tiró un gato. Le comento a todos los chicos que se preparen que este domingo en Buenos Aires Top se vienen las clases otra vez gratuitas, no lleven ni paleta, le dan todo. Que tiene paleta, que lleve su paleta, pero bueno, a cargo de profesores o en Buenos Aires Top, presta las instalaciones para que los chicos empiecen entrenando. Bueno, muy bien por Buenos Aires Top y todos los clubes que cada 15 días lo están haciendo, ¿no? A veces se hacen todos los domingos, le prestan las instalaciones para que los chicos vayan gratis. ¿No? Gratis, ¿eh? Ah, gratis. Ya dijimos que se va a sumar Padel para Todos con Nicolini, espero que usted, para que donen horas de clase, ¿no? Y bueno, y que los chicos puedan aprovechar. Otra cosa muy importante, le agradecemos a la ACP que se unió al APP en sentido, en apoyo, ¿no? En apoyo la ACP con el APP para organizar torneos de 40, 30 y 15 puntos. Así que bueno, muy importante el apoyo que está dando la ACP al Padel, porque no solo para los clubes, para el bien de ellos, sino que están aportando un poco de dinero para los profesionales. El elogán es, sean machos, apoyen a las mujeres. ¿Te gustó? Tenemos una nota con Quiles, con Chico Gómez de Brasil, así que nos contaban cómo se estaban preparando para este año, y bueno, era su primer torneo en Mar del Plata del año, y bueno, es así conmigo. Le habló chiquitita, estaba con Chico Gómez, y yo lo vi al lado de Quiles y le digo, no lo había conocido porque se cortó el pelo, qué sé yo. Entonces entré, y yo que hablo a 200 kilómetros por hora, le empecé a hablar, 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 y Chico me hacía así. Cuando terminó le digo, ¿soy acá? No, tenía un corajón. Así que la charla, fue una charla así, bueno, no fue. Bueno, vamos a hablar otra entonces de Chico Gómez y Federico Quiles. Bueno, nada, el 2000 año fue el... uff, vamos a verla. Nada, bueno, el 2009 fue un año raro para mí, porque tuve, por un lado fue bueno, porque jugué con Gustavo Prato, que es un buen jugador, tuvimos buenos resultados, pero también tuve que volver a Argentina por un tema de los papeles, y eso me llevó a no jugar 6 torneos, y bueno, fue un año raro, fui y vine dos veces, pero nada, contento. Ahora vuelvo a jugar con Chico, y que nada, que estamos jugando bien, hicimos, venimos a jugar una semi en San Luis, que podemos haber ganado, y nada, un año muy parejo, esperemos que nos vaya bien. Bueno, volvemos con muchas ganas, después de jugar dos años juntos, y venimos ahora de dos torneos, nos sentimos muy bien juntos, y nos llevamos muy bien, tenemos buena onda en la pista, todo, creo que ese año vamos a despuntar mucho más. La verdad que estos eventos del pádel hace mucho que no se ven, y nada, esperemos que la gente asista, como ven en los 90, y que se puedan hacer muchas etapas más, porque esto del pádel en Argentina hace muy bien, y a nosotros jugadores, jugar en casa nos encanta, que nos vengan a ver los familiares, que por ahí no nos pueden ver durante el año en Europa, y bueno, nada, desearlo mejor y que sea un buen comienzo, ¿no? Arnaldo, calidad y precio, en Munro, Martínez, y Olivos. Club de pádel teléfonos, en Vicente López, seis canchas cubiertas, microestadio de cristal, torneos, clases, y centro de entrenamiento más importante de la Argentina. Cursos intensivos para profesores, monitores y entrenadores. Título oficial de la Asociación de Pádel Argentino. Cursos en Argentina y en España. Más de 7.000 profesores preparados desde 1985. Conozca la nueva línea de paletas Class One. Acérquese a nuestro showroom en el Shopping Caballito, Rivadavia 5108, subsuelo local 12, o visite nuestra página web, www.pointsport.com.ar, donde podrá ver nuestro local y contactarse con... FEMAC, diseño y tecnología en pádel. FEMAC, la mejor elección. FEMAC, la mejor elección. FEMAC, la mejor elección. A ver que me dejas a mí acá, los cinco con este plombo. Dejalo, alisco, dejalo, 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 dejalo tranquilo que le dieron el premio a Goya al conductor de madera. Dejalo ahí, y nosotros, todos los barros me dijeron, conducí programa, nosotros lo conducimos, lo chocamos. Escúcheme, me debe, me debe, el partido estaba buenísimo, estaba enganchado con el partido. ¿Y qué pasó? Ahora viene la segunda parte del partido. No, 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 no. La segunda parte del partido es como, no, no queda bien. ¿Qué viene ahora? El desenlace del partido. ¡Cómo me gusta! Para mí que le sale mejor que a Nico. Qué visión que tiene, qué vocabulario, qué impresionante. Me faltan los bigotes y un poquito más de, pero bueno. Él no es muy naricón, tiene la cara un poco atrás, nada más que eso. Bueno, vamos a ver entonces, cuarto de finales, la parte de equipos con Matías Díaz. Del otro lado, ¿qué dicen todos los jugadores? Es una palabra mía. El futuro número uno, Sancho Gutiérrez y el gran director de Poggi que le pega a Gutiérrez. ¿Quiere ver eso? Pau.